Hola a todos, estoy super super contenta porque hoy va a ser mi firma de libros en mi propia isla, o sea en Tenerife No, yo, yo! El libro es brutal y me ha encantado el libro. Y no sé cuál es parte favorita porque me gusta todo. Super curioso y divertido y me encanta cuando Aria está haciendo música. Yo te llevo de la mano hablando en unimanos. Somos hermanos en unicorno. Aquí me siento feliz. ¿A qué hora vinieron a coger el número? 8 menos 20 estábamos aquí ya. El esfuerzo de los papi eh. Por ello lo que sea. La canción que te cambiará la vida. La ilusión te llevará lejos. No te busques mirando al espejo. El poder de una canción que te llena de alegría. Siete colores, siete vidas. Salven conmigo, yo seré tu guía. Todos con las manos unidas. Viendo amanecer. Y con ese color que hacen un mundo mejor. Ellos pueden alegrarte el día. En este mundo no hay dolor. Libera el corazón. Todos cantando esa melodía. Pues ahora mismo acabo de comprar un ramo de flores y voy a subir al escenario donde Aria está firmando para regalárselo. El poder de una canción que te cambiará la vida. La ilusión te llevará lejos. Quería decirles a todos pues que gracias a todos por venir. Y que les voy a regalar este ramo de flores a Aria. Por todo lo que hace por mí. Por todo lo que hace por todos ustedes. Y por lo bien que se muerda, todos están aquí. Gracias. 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 Gracias.